...de muchas historias que me ayudan a ver... ...después de una situación en mi vida, he estado un poquito triste... ...y pienso que eso es parte de la reina de la ciudad... ...de determinantes y que nos conocemos... ...aos biógrafos, claro, pero ¿es posible esta...? ...y los biógrafos también dicen mentiras... ...es un poco, ¿no? ...de algunas construcciones o factos muy básicos... ...porque yo ya descubrí, al escribir mucho sobre el judaísmo... ...ya escribí muchos romances históricos... ...alhares diferentes sobre el modo de hacer canciones... ...de las cantar, de las vivir, de las construir... ...en fin... ...de las personas dicen... ...que es, pero haz la música primero... ...de las cantar... ...pero no, porque de facto... ...para mí lo que conduz... ...de las cantar de las cantar... ...para mí... ...de las cantar... Gracias.